Yo, consentimiento para mi niña hermosa Que la quiero y la cuido y la protejo más que si fuera una rosa Yo, mira, empieza así De romántico como siempre yo, Luisito Guevara, aquí Yo ¿Cómo quieres que te diga que no te quiero? Si desde que te conozco mi mundo ha cambiado por completo Yo te quiero, te adoro, en mi mente siempre estás metida como un agujero Yo no sé qué hacer con mi pensamiento porque tú ya lo tienes todo Te has clavado aquí muy dentro, de mi corazón y de todos lados Porque yo ya no sé qué hacer si tú no estás a mi lado Quiero caminar contigo bajo la lluvia, bajo el sol y bajo las estrellas Porque eres mi todo, eres mi niña, eres la niña más bella Que yo he conocido en esta tierra, en esta planeta Y yo quiero decirte que te quiero, que te adoro y que te amo